Música Bienvenidos a un nuevo video de Juanjus Que tal estáis? Muy atentos porque tenemos Que comentar todas las noticias que están saliendo Ya sabéis que hoy hemos comentado Lo de Jaime Peñafiel Que me ha dejado todavía con la piel Vamos, que no me lo creo De lo que ha ocurrido Para los que no lo habéis visto Que os lo recomiendo pasaros por ese video Porque sale Peñafiel de viva voz Resulta que él dice Que Erika Es la verdadera madre de Leonor y Sofía No voy a decir más datos, ver ese video Porque es brutal y encima Habla de la causa por la que se quitó del medio A pelo limpio O sea, ese señor está muy mal de la cabeza Yo creo que no sabe lo que está haciendo Y si piensa que no va a tener recorrido Se está equivocando y mucho Dicho esto, también Antes de seguir con las noticias Que hay que tocar hoy Hay otro punto de ese directo Que ha hecho que no me ha gustado nada Un puro chantaje Diciendo que cuidado Que no le toquen las castañuelas Porque cuenta el 90% Que le queda por contar Yo creo que este señor está Disfrutando Intentando destrozar a Leticia Y vuelvo a decirlo No todo vale Él sabrá lo que hace Pero creo que está Muy, muy, muy equivocado Dicho esto, vamos a comentar la actualidad del día Hoy la actualidad pasa por esto Y es que Televisión Española Ha cambiado de día El programa de Rocio Carráscame El Beikov Ahora va a ser los lunes Se emitirá Con motivo De la Copa del Rey Que tiene un partidazo Creo que es el Real Madrid Este jueves Pero estoy casi seguro De que si funciona Se va a quedar de lunes ¿Por qué? De lunes Está La serie turca esta Hermanos Que no la van a cambiar de día Y en Telecinco Creo que está el juego de No sé si es el de las canicas O bueno No hay un potente Print Time de lunes Entonces Yo creo Que van a probar Con la cosa De la excursa De la Copa del Rey A ver qué tal El programa Tenía Mucho presupuesto Para hacer un nuevo formato Y yo creo que Quieren que funcione Sobre todo Yo creo que el interés Viene de los de arriba Vuelvo a decir Esto me recuerda La noticia que hemos comentado También hoy en el canal En un blog rápido Y es este bulo Que dice que Belén Esteban Iba a entrar en Televisión Española Y que la presidenta De Televisión Española Lo ha vetado Esto es falso completamente ¿Por qué? Porque dice cosas Que son muy incoherentes Los fichajes de las estrellas No los hace Televisión Española Los hacen las productoras Y aquí dice Que en todo momento Ha sido José Pablo El señor que ha estado Interviniendo para que Estas personas Estén en Televisión Española Y hablamos de Rocío Carrasco Hablamos del de la 2 A ver Vamos a volver a decir Que los fichajes Los hace la productora Luego es verdad Que consulta A la dirección de contenido Pero en ningún momento Todas las decisiones Los toma Por ejemplo La presidenta De Radio Televisión Española Yo sé que esto Es jugar con la ignorancia De la gente Y esto son ganas De echar mierda Cada vez tengo más claro Que intentan recuperar La audiencia de Mediaset A base de echar porquería A las demás cadenas De momento El grupo que más Ha contratado A gente de Salome Ha sido los de Antena 3 Que encima les va bien Está funcionando En las mañanas Con récords Y en Televisión Española Los fichajes de Salome Están siendo un fiasco El público de la 1 No quiere saber nada De esta gente Ni los valora Y por lo tanto Ni ha subido Mucha audiencia De mañaneros Que ya tiene una audiencia Estable Como Eugenia Yagüe Y Peppa Jiménez Y los especiales De lazos de sangre O por ejemplo Ibeikov Pues ese tipo No están funcionando Entonces Decir que iban a poner A Belén Esteban De jurados Que es una inocentada Además recordemos Que Belén Esteban Nunca ganó Mira quien baila Ganó un premio Popular Pero el premio del jurado Lo había ganado Edurne Además esta época Fue la época más oscura De Belén Esteban Porque era la época De las adicciones Y prácticamente No sabían Ni dónde andaba Dicho por ella Quiero decir Que ella misma decía Que no sabía Ni cómo le habían dado el premio Porque estaba tan En las nubes Que no sabía Ni lo que estaba haciendo Y además Solamente tenéis que ir A la hemeroteca Para ver cómo bailaba Esta señora Y bueno Desmentir toda esta información Yo sé que La cosa es difamar El medio de Informalia Está siempre difamando Sobre la televisión española Y sobre todo Por José Pablo Es una cosa loca Lo que tienen con José Pablo No sé por qué Y si cuela, cuela Y encima hay gente Que quiere esta información Y que quiere creerla Y estar echando pestes Y diciendo Que sí, que sí Que este señor es indeseable Que este señor es un profesional Y solo busca contenidos de entretenimiento Y os puedo garantizar Que esta noticia No tiene nada que ver O Antena 3 Las privadas siempre jugando sucio Que son buenos fichajes Bueno, Andaguerra está un poco olvidada Yolanda Ramos te ríes mucho Porque a ver Una cosa es que Este ahora en Bake Off Pero te ríes mucho Tiene unos golpes que Es muy cómica A ver, es que es cómica Es una actriz cómica Y te ríes muchísimo Y luego quiero comentaros una cosa Que me ha llamado mucho la atención ¿Qué es esto? Son unas declaraciones muy duras ¿Vale? A ver, a ver si me lo puedo poner Para que se vea De Carlos Aguillano No he querido hacer ninguno Yo, eso no son programas De cocina Son realities Hablando de Masterchef Está pidiendo caldo Masterchef Ahí se busca más La lágrima El llanto El que te robo esto Cuando él tiene a su hermana Trabajando en Bake Off Que es lo mismo que Masterchef Solo que de postres No te dejo La cocina es compañerismo O sea Yo creo que lleva muy mal Que si están cocineros más famosos Que él ahora mismo en la tele Porque es verdad Que siempre he escuchado Que es muy celoso Joder, yo digo Si vamos a hacer Entre tú y yo Tú una salmóndiga Y una sopa de pescado Lo normal es que nos apoyemos O sea Me parece Unas declaraciones Que creo que encima Son para la sexta Muy desafortunadas A que salgan las dos cosas Cojonudas Porque luego se lo metes Por la boca La gente O sea Aguillano no siempre está bien Y creo que está muy desacertado O sea Echar mierda a los demás No cuadra, ¿no? En esos programas No ha aprendido nadie a cocinar Parecen guerras O sea Los niños Tienen que hacer cosas de niños Luego me se mete Como MasterChef Junior Y la cocina Es cosa de personas ya De chicos y chicas ya De... Aquí no sabe Lo que está diciendo Siempre ha dicho Que sus hijos Cocinaban de niños Y hay muchos niños Que cocinan Mi hijo mismo Cocina y le encanta cocinar Le encanta jugar Con los potingues Y si dices de ayudarte Te ayuda corriendo Este tío no sabe Lo que está hablando O sea Aguillano siempre ha estado Muy acertado Pero aquí está No sé Hablando con rabia No lo entiendo Como estos De 15 De 16 17 Para arriba O sea Otra cosa ¿Por qué lo dices tú Reñano? Es que en casa De niños Puedes hacer Oye las salmóndigas Pues o las croquetas Ayúdame a hacer Y o tal Este tío no sabe lo que dice Cosas que no tienen peligro Ni fuego Ni cuchillos Oye Porque si los niños Empiezan a hacer las croquetas Igual haces croquetas De verdura Que no come nunca verdura Y si las ha hecho él Luego se las come O sea Ese tipo de juego Interesante No acabo de entender Alguiñano En estas declaraciones De verdad O sea Yo lo veo Veo así la vida O sea Que en la televisión Hay mucho lío en la televisión Me han ofrecido Hacer todos esos programas Yo no Se lo han ofrecido Pero si me consta Que no te lo han ofrecido Y está explicado por ello No he querido hacer ninguno Yo Esos no son programas De cocina En fin Bueno vosotros Que pensáis todo esto Como veis La televisión sigue viva Aunque no haya noticias Siempre las hay Y luego si no está Peñafiel Que puedes poner un micro Y te la lía Yo creo que Si tuviésemos a Peñafiel Dos horas Que no va a entrar Porque solo entra en medios Que la aplauden Que no le van a criticar Si tuviémos a Peñafiel Dos horas aquí Le rompíamos el chiringo En un segundo De verdad Comentad Opinad Suscribiros Beso enorme Y nos vemos En un próximo video Si te ha gustado este video Dale like Y suscríbete Para más noticias Y si quieres conocerme Visita mis directos Y mis video diarios Tienes Karen Ojojo Blog Para más información De la forma más amena Nos vemos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!